Lo más importante no es precisamente lo que decimos de negativo, transmiten importancia, esto es negativo, y porque es negativo y contraproducente, Cristo lo arrasa y acaba con ello, sino que ahora lo importante es preguntarnos, bueno, entonces, si la religión produce desde siempre unos sabios, unos santos, y una casta sacerdotal, y Cristo dice, esta no es la religión, habrá que decir primero, pues que lo que Cristo predica no es ninguna religión de las que conocemos, eso es fundamental, los cristianos hemos caído a menudo en la tentación de hacer del cristianismo una religión, o una religión más, y eso no es verdad, Cristo lo que es esencial en la religión lo ha tirado abajo, lo que es esencial en la historia de la religión lo ha tirado abajo, por lo tanto, el cristianismo no es una religión, es algo mucho más serio. Pregunta, ¿qué es entonces? Y si la religión de verdad, claro, aquí ahora, esto ya es un problema de vocabulario, entonces, si la religión es esto, y Cristo se carga esto, Cristo se carga la religión, evidentemente, o habrá que decir que la religión produce esto, pero no es esto, entonces diremos, Cristo se carga ciertos productos de la religión para que el hombre vuelva al sentido real y profundo de la religión, también se puede decir. Es decir, tanto se puede decir que Cristo se carga las estructuras religiosas, y no es un ser religioso, el cristianismo no es religión, se puede decir, y se dice mucho hoy, y eso no tiene ningún problema, ni teológico, ni moral, absolutamente, es que si Cristo no tiene religión es porque su religión es la religión de todas las religiones. Pero segundo, se puede decir positivamente, Cristo lo que se cargó eran las secreciones, las excrecencias de religión que no son religiones, es decir, productos de la religión no religiosos, esto sucede siempre, cualquier elemento, estructura humana, o hombre mismo siempre produce humanidad y produce inhumanidad a la vez. Es decir, siempre hay excrementos en cualquier situación, humana o social. Bueno, pues diremos, perdónen la palabra, pero lo mejor, excrecer en latín, el excremento es justamente lo que uno despide de sí, porque no es de sí, pues ahí está. Entonces, la religión puede entenderse así. La religión es lo que sea, claro, lo veremos, pero tiene unos excrementos, esto sería horrible, lean ahora, pero sí, 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 la religión en su bondad secreta o excreta, excremento, estas tres cosas, es decir, los sabios son producto de la religión, como el excremento, exacto, son producto de la religión, y la moral, fíjate, los santos son producto de la religión, y los curas son producto, pero excrementos, eh, productos desechables, mejor dicho, obligados a desecharlos, tienen, tienen obligación de hacerlo. Entonces sí que estaría bien, ¿ves? Entonces Cristo no se cargó la religión, sino sus excrementos. Entonces Cristo es el gran religioso. Pero entonces si decimos que Cristo es un religioso, es decir, no es religión, la mayoría de religiones de la tierra no tienen más que los excrementos de la religión, entonces no hay religiones en la tierra, una de dos, por tanto. O el cristianismo es religión y entonces no hay religiones en la tierra, o hay religiones en la tierra y entonces el cristianismo no es religión. Esto queda claro, ¿no? Cada uno que opte por lo que quiera. Es igual, es cuestión, es lis de verbis, que dirían los medievares. Palabras o cuestión de vocabulario. Lo que es curioso es que, como decía Heidegger, sí, es cuestión de vocabulario, pero el vocabulario bien usado aclara muchas cosas. ¿No vale? Después es lis de verbis. Bueno, lis de verbis, oye, lis de verbis es que por las palabras nos pegamos a veces. Bueno, pues ya tenemos una conclusión muy bonita. Fíjate que Cristo viene con todo el respeto por el pasado del hombre y cuando topa con estas realidades dice, esto no, esto no. Topa con el hijo pródigo que había malbaratado su vida y dice, ven acá y le abre los brazos. Topa con la adúltera y dice, no te han condenado, pues yo tampoco te condeno. No tiene problemas Cristo con el comportamiento moral, sobre todo cuando es una pura desviación y nada más. Pero con esto es implacable. Bueno, pues entonces nos hemos de preguntar. Cristo viene, lo acepta todo, incluso el tropiezo del hombre que se quiere levantar. Y en cambio no transige ni con los escribas, ni con los fariseos, ni con los sacerdotes. No transige. Al final es matado por ellos. Lo del ser matado habría que explicar en otra lección que ya no lo podría hacer, pero es muy importante, porque justamente Cristo es el que dijo, entre otras cosas, Pero es matado, ¿qué quiere decir? Que ellos son más fuertes que él. No, que ellos creen ser más fuertes que él porque le matan. Y él se deja matar porque sabe que dejándose matar, él es más fuerte que ellos, sencillamente. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si muere, da mucho fruto. Es decir, que los grandes enemigos de la religión son los sembradores de la religión. Plas. Sí, señor. Por eso habrá que tener respeto ahora y devolverse a los sacerdotes, a los santos y a los teólogos. Así no hay peligro que la clase se vaya la desbandada, ni que nos despuntemos de los santos, ni de las parroquias, de los redentoristas. Así que, por lo menos esta gente son sembradores de religión. Lo que pasa es que son como el médico contra su voluntad, ¿verdad? Son sembradores de religión a pesar de, a pesar de. No es que estos tres se juntan y dicen, vamos a matarle y así dará fruto la siembra. No, o sea, vamos a matarle y acabamos con él, dicen. Y a pesar de ellos, acabaron con él, pues ahí fue la gran siembra del cristianismo. Pero el cristianismo está haciendo una siembra constante, y es lo que los cristianos no sabemos. Esto que hizo Cristo, ahora Cristo vive en la tierra a través de lo que se llama el cuerpo místico de Cristo, que somos nosotros. Es decir, si somos Cristo, tenemos obligación de seguir la tarea de Cristo y denunciar a los sabios cuando hacen, insisto, cuando hacen del saber una meta, cuando nos dan a entender. Bueno, pues lo mejor será que todo el mundo supiera teología como los teólogos. Pues posiblemente no es lo mejor, posiblemente no es lo mejor. Los grandes momentos de fe, pues no han sido de gran teología precisamente. Y es lo que la gente dice a veces, desconsideradamente, usted debe tener mucha fe. Detrás están pensando, como sabe tanto, qué tontería. Pues ahí hay un error monstruoso. ¿Cómo usted debe tener mucha fe? El saber no tiene que ver con la fe. No, no, la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo. No, cuando yo llegué a vosotros, decía San Pablo, a los gálatas, no llegué a vosotros con grandes saberes mundanos, sino con la sencillez, la desnudez de la cruz. Es la teología, sí que hay que hablar, pero métano, no, no. Y si hace falta desmontar tinglado tartamudeando, pues voy a tartamudear. No, no hay que hacer propaganda de sabiduría. Segundo, los santos, sí, si por santos entendemos los amigos de Dios, esto funciona muy bien, pero si por santos entendemos los santones, los que hacen un alarde de su cumplimiento de la ley como la gran meta, estos hemos de desmontarlos también nosotros como Cristo. Y los sacerdotes, como veremos ya en la próxima lección, cuando se constituyen en casta sacerdotal intocable y además manipulable, en términos de Marcuse, hoy diríamos, bueno, se lo pinto y lo recordarán mejor, luego volveré a la pregunta. La iglesia está ordenada de esta forma, la iglesia católica. Papa, obispos, sacerdotes y laicos. Esto es la iglesia y la organización, ¿verdad que sí? Esto es la iglesia. Pero estas tres partes de aquí, las tres primeras, se llaman jerarquía. Y los demás, los laicos, no tienen nombre en la iglesia, siguen siendo laicos. Laicos, laicos. Esto en cambio tiene un nombre propio, la jerarquía. Pero, en términos de Marcuse, ¿qué pasa en la iglesia? Que la jerarquía, el papa, obispos, sacerdotes, producen la sabiduría, nos enseñan lo que hemos de creer, regulan la moral, dictaminan las leyes y son los sacerdotes. ¿Verdad que sí? ¿Qué retrato estamos haciendo? Ya se ve venir. Y entonces viene Cristo y barre todo esto. Bueno, no corramos tanto. Pero, sí, ciertamente, la jerarquía es, son los sabios de la iglesia, lo son. Son los santos de la iglesia, no está tan claro, pero sí. Por lo menos, determinan lo que es santidad, evidentemente. Y son los sacerdotes. Pues toda esta gente, ¿ves? Produce el saber, produce los modelos y las leyes y es sacerdote. Es decir, la jerarquía produce. Y los laicos, sentados, consumen. Es el consumismo en la iglesia. A ver, ¿qué producen los laicos? Díganme. Como la religión tiene estas producciones, Cristo viene y acepta todo el pasado, pero cuando encuentra aquí esta barrera, dice, esto como meta, de ninguna forma, porque la religión sigue hasta Dios. Y habíamos concluido que, por tanto, Cristo se carga lo que es la religión, por tanto, Cristo no tiene religión. Bien, o al revés. Cristo tiene tal religión, tal presencia de Dios en sí, que se carga todo lo que se dice religión, y no es más que el excremento de la religión, o una producción lateral de la religión, que es la teología. Lo de excremento, las cintas me gustaría que quedaran claras. El excremento de la religión, una producción lateral, no propiamente religiosa, que es la que Cristo critica, implacable. El saber como meta, el cumplimiento de la ley como meta, insisto que aquí está mucha espiritualidad negativa de hoy, y los sacerdotes como grandes productores de producto religioso que los laicos se dedican a consumir. Esto es tan grave en este momento, y termino para entrar en la pregunta, a dar la respuesta a la pregunta. Es tan serio que cuando poco a poco, y con harto esfuerzo, la jerarquía ha intentado producir más, menos, digo, ha intentado producir menos, y dejar que el laico empuje, el laico está tan mal preparado y tan teledirigido por la jerarquía que el laico se ha encontrado desamparado. Y hoy el mundo cristiano, o mucho mundo cristiano, se queja de que antes ibas a un cura y te aconsejaba bien, pero es que ahora no te aconseja. Y ahora le preguntas y no se quiere comprometer, y lo ven mal. Cuando se trata del destete de los seglar, el concilio ya dijo que el mundo seglar ha llegado a la mayoría de edad, que es la conciencia, de la cual hemos hablado aquí tantas veces, y que ya no se trata de consumir, se trata de producir. Eso es a donde vamos después, ya no hoy, sino al otro día. Es que estos son justamente, los laicos, la caldera donde se fermenta la religiosidad. Es decir, que estos producen, pero producen lateralmente, ahora me corrijo ya, producen lateralmente, los que producen de verdad, el vino fermenta, en las tinajas, o en los lagares, que son los laicos, el pueblo de Dios. Esto lo vio el concilio. La Lumen Gentium, capítulo segundo, de Populo Dei, el pueblo de Dios. El tercero, la jerarquía. Y no al revés. Y no al revés. Primero el pueblo de Dios, después la jerarquía. Claro, así es esta inversión, y el pueblo, acostumbrado a mamar de los de arriba, se encuentra desamparado y dice, ¿qué pasa? Bueno, en primer lugar, han quedado como paralizados, y en segundo lugar, muchos de nuestros seglares de hoy, ¿saben lo que hacen? Se apuntan a cosas para religiosas. ¿Sí? Se van a sectas superficiales, se van con testigos de Jehová, que tendrán buena intención, pero son superficiales en religión, se van con sectas que acaban de llegar, se van incluso a adivinaciones que no tienen que ver con la seriedad, etcétera, etcétera. Esto es peligrosísimo. Es decir, que el seglar está tan acostumbrado a consumir productos clericales, que cuando la ubre clerical da menos leche, se mueren de hambre y se van a cualquier ubre que encuentren. Esto es horrible. Esto está pasando hoy. Esto está pasando hoy. Está claro que estos, justamente la mayoría, no lo hacen por ciencia. Lo hacen empujados. No es que el clero ha dicho, bueno, pues ya que aprendan los seglares, el clero en sí todavía no lo ha dicho, pero el mundo ya lo dice. Es decir, que Dios, para decirlo así, se vale ya de una situación mundial en que esta gente ya es incapaz de producir leche válida, ya la boca del niño quiere unas vitaminas que ya no están en esta leche. Esto es lo que pasa. Bueno, pues entonces se dan cuenta y ya, a pesar de ellos, se retiran un poco, ¿verdad? No porque hayan decidido, bueno, pues seremos modernos y vamos a dejar de producir leche y ellos comerán solos. No, no es por esto. Sino que a pesar de ellos, han visto como ya la cosa está diferente, pues se retiran. Bien, pues providencialmente las cosas van de tal manera que cada vez hay menos clero y en gran parte menos preparado. Esto es providencial. Es providencial porque esto va a desmontar gran parte de esta realidad y va a obligar a esta gente de aquí a decir, pues ya que ellos no producen, a ver qué hacemos nosotros. Esto es lo que se espera que se haga. Y el mundo que viene, como diré en las próximas lecciones, es un mundo de autonomía de lo laico, de lo que se habla tanto, Autonomía. Nomía es la ley, ¿eh? Y autonomía es autorregulación. Se gobiernan solos los laicos, como veremos ahora en una una sketch de Jesucristo, pero después volveremos más adelante a ello. Si esto es así, si providencialmente estas cosas dejan de ser pues la producción de la iglesia y aquí abajo está la consumición y decimos que ahora se ha invertido y que desde siempre el pueblo de Dios es el que produce sus avances, está claro que el futuro del mundo viene por aquí. Si nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo o el fermento que fermenta la masa, como decía Cristo, esto está aquí. Bueno, por tanto, toda vanguardia, toda postura fronteriza en el caminar cristiano no está aquí sino aquí. Bueno, pues el pueblo debe empujar. Aquí está el futuro y aquí está la respuesta. Vamos a darla y vamos a descansar. Bien, si Cristo se carga todo esto, ¿cuál es entonces? ¿Qué es lo que quiere Cristo o cuál es la religión? Si estos son excrementos religiosos, ¿cuál es el cogollo de la religión que quiere Cristo? Recuerden los textos principales. Yo leeré dos ahora mismo, pero los principales conviene que los recordemos de la siguiente manera. Primero, cuando Cristo quiso ser sintético, bueno, quizá empiezo por San Juan. Primero, primera carta de San Juan. A Dios nadie le ha visto nunca. Ver es saber. Ven, contra los sabios, ya. Los que han visto a Dios, pues muy bien, que le vean. Nosotros no lo hemos visto. A Dios nadie le ha visto nunca. Es tremendo porque va a haber dicho algún patriarca de buena vista como Abraham, pues vio a Dios. No, no, no. A Dios nadie le ha visto nunca. Es tremendo, ¿verdad? Y tú lees la prensa de cada día y hay toneladas de gente que ven a Dios por todas partes. Dios se aparece por todas partes. Bueno, pues el cristiano por eso es decir, será otro porque el nuestro no se ve. El nuestro no se ve. a Dios nadie le ha visto nunca. Pero añade San Juan, el que ama a su hermano, éste conoce a Dios. ¿Ves? Y ha salido la palabra amar. Porque el mismo San Juan tiene una teoría que baraja siempre en todas partes. Deus caritas est. El amor es Dios. El amor es Dios. Y ahora, Cristo, en esto conocerán que sois míos. Fíjate. En esto conocerán que sois míos. ¿Qué os diría una religión de hoy? ¿Qué os diría que sois míos? Si tú sabes por lo menos quién es Dios. Segundo, si tú practicas sus mandamientos. Y tercero, pues, si tienes relación con la Santa Madre Iglesia. Esto suena muy bien, ¿verdad? Pues Cristo, que es muy consecuente de las tres, ni palabra. En esto conocerán que sois míos. Si os amáis unos a otros. Punto. Punto. De las tres estructuras, ni una. Con lo cual nos acerca al cogollo. Si os amáis. Juan ha dicho a Dios, nadie le ha visto nunca, el que ama a su hermano. Deus Caritas es, Dios es el amor. Es decir, el cogollo de la religión es el amor. Esto quiere decir, fíjense cómo cambia ahora el ateísmo, por ejemplo. El ateísmo de buena fe, se entiende. Si no es ateísmo de predicación, también es curioso, ¿verdad? Hoy en día, entrevistas a cualquier persona que ha superado el techo de sus posibilidades, que son muchos, y dice enseguida, yo no creo. Es una vergüenza creer. Una persona que ha superado el techo no puede creer. Los que creen son los que no han llegado al techo, son los tontos. Está de moda, qué curioso. Esto es una tontería, esto no es ateísmo, esto es idiotez humana. Esto no es ateísmo. El ateo, de verdad, el que dice, no, yo es que no puedo alcanzar a Dios, ni creo que exista, yo no lo topo con él. De buena fe. Ahora cambia. Dios es amor. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Es decir, ¿cómo es posible que hay gente que no cree y sin embargo le ves tan filantrópico, tan cordial, tan entregado, hay médicos humanistas tan dados a todos y no creen en Dios? Un momento, esto es contradictorio. Si aman, tal médico puede creerse ateo, esto es un error suyo. Si ama, no solo cree en Dios, le tiene Deus amor est. Le tiene. Ya que ha cambiado el tema. Y al revés. Pero ¿cómo puede ser que tanta gente católica que a mi mamá dice cada día sea tan animal y tan brutal? No, no tiene gente católica, no son católicos estos. Un católico que lo cumple todo, un santo, que no ama, no es cristiano, es ateo. Pero la pregunta está muy clara. ¿Qué pasa con la gente tan buena, tan buena, que no cree en nada? No, es que no hay gente buena que no cree en nada. No existe. Les falta reflexión en todo caso. No solamente no crees que le tiene a Dios, que es el objeto del creer. ¿Y qué pasa con los creyentes que se cargan en el mundo de la honradez? No, es que no son creyentes. Creer es tener a Dios, tener a Dios es amar sencillamente. Así que Cristo dice, así conocerán que soy, hay que conocer, la regla está dada hace dos mil años, somos tontos. ¿Cómo conozco yo que uno es de Cristo? No es ya creyente, cristiano además, hermano mío, si es que yo soy cristiano, esto es otro tema. ¿Cómo sé yo que uno es hermano mío? Pues ya está, en esto conocerán que sois mío, si os amáis. Este ama, es cristiano. Este no ama, no es cristiano. Bueno, pero este que no ama está bautizado y recibe sacramentos. Es igual. Recibir sacramentos y bautizarse pertenece aquí, que es lo que Cristo atacó, el que se bautiza y recibe sacramentos. Y no ama, no es cristiano. Con lo cual digo que Cristo nos pone aquí, en la respuesta. ¿Qué es religión? Pues religión es relación con Dios. ¿Qué relación con Dios? Cristo es la respuesta. Dios habitando en nosotros. ¿Y cómo habita Dios en nosotros? Dios en un hombre tiene una irradiación inmediata que se llama amar. Los que aman tienen a Dios y le buscan además. Dios siempre se tiene y se busca. Cuanto más le tienes, más le buscas. También es otro tema para el ateísmo, es decir que cuanto más le tiene, más le buscas. Esto quiere decir que cuanto más le buscas, más le tienes. Cuando viene uno y dice, como hacíamos ahora, o tú dices, este hombre es un encanto de hombre, pero no cree en Dios. Si no cree en Dios, es que sin querer o saber lo está buscando. Si lo buscas, ¿qué le tiene? Cuanto más le busca, más le tiene. No al revés. No es que cuanto más le tiene, menos le buscas. Estos son productos de mercado. Cuantas más gallinas tienes en el congelador, menos gallinas buscas para comprar, ¿verdad? Estos son productos de consumo. La religión no es igual, Dios es totalmente diferente. A Dios, cuanto más le tienes, más ganas de Él tienes. ¿Ves? Esto es San Gregorio Magno. Por tanto, cuantas más ganas tengas de Dios, es decir, cuanto más lejos te sientas de Dios, más cerca le tienes. Por eso los santos se pueden equivocar, los santos fariseos se pueden equivocar, porque creen, como el fariseo, que son amigos. Señor, gracias Dios mío, porque yo soy amigo tuyo. Esto es muy sospechoso. Los que saben que tienen a Dios, le tienen muy lejos. Los que dicen, es que yo no sé, a lo mejor, a lo mejor Dios no está a mí, yo lo que, este que va desazonado tras Dios como un amuno, este le tiene torrencialmente. Entonces, Dios es amor. Bueno, pues ahora leamos los textos y descansemos. Primero, Mateo 19, 21. La introducción es la que ustedes conocen. Mateo 19 es aquel judío que va a Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues cumple los mandamientos. Es decir, fíjense que bien, como Cristo acepta todo lo pasado. Un judío tiene una ley y el judío pregunta, ¿qué haré para salvarme, para tener la vida eterna? Y Jesús contesta, pues sé judío, cumple la ley. Jesús no pide ninguna conversión a ninguna religión. ¿Ves cómo lo suyo no es una religión? Pide la fidelidad a la búsqueda de Dios en cualquier dimensión, en el judaísmo, por ejemplo, si es tu caso. Si fuera un musulmán a Cristo y le dijera, Señor, ¿qué haré para salvarme? ¿Qué le diría a Cristo? Dijo mío, pues sé fiel al Corán. Si mientras vas buceando en el Corán encuentras una forma de Dios que no es coránica, tú ya verás lo que haces, pero tú has de ser fiel al Corán. Y un cristiano de religión superficial ha de ser cristiano, pero ahora habrá de profundizar. Bueno, pues vamos a ver. Ya notemos esto. Cristo lo tiene tan claro que no está de la parte de las religiones instituidas que cuando el judío le dice, él no está de parte, dice, él no forma una religión instituida al lado de estas. Es decir, de Cristo no se puede decir que el cristianismo será lógica, ética y casa sacerdotal. Esto no se puede decir. Y sin embargo lo está haciendo si no tenemos cuidado. Por eso los seglares habrán de desmontar este tinglado con su propia vida. Cristo no le pediría a nadie que se convirtiera en cristiano porque ser cristiano no es una religión de excrementos, sino que es la fidelidad a lo que no es excremento en la religión que es Dios. ¿Qué voy a hacer para salvarme? No eres judío, pues cumple tus mandamientos. Lo que pasa es que el judío ahora profundiza y dice, pero yo quisiera más. Ah, esto puede suceder muy bien. Tú eres sintoísta, ¿te quieres salvar? Pues sé buen sintoísta. Es que ya soy buen sintoísta, pero yo quisiera... Ah, un momento, siempre hay más porque el hombre tiende al infinito. Y ahora Cristo dice la palabra, noten bien cómo Cristo es la presencia de Dios en el hombre o como el hombre del cual se predica a Dios. La predicación del hombre es Dios. El hombre es Dios, el predicado de hombre es Dios. O al revés, Dios es hombre en Cristo. Cuando el judío dice, yo esto ya lo cumplo desde la infancia, yo quisiera más. Y Jesús dice, si quieres ser perfecto... ¿Ven? Había un error, un error de buena fe y por tanto Cristo no le riñe. Se equivocaba el judío porque le ha dicho al Señor, Señor, ¿qué haré para salvarme? ¿Qué es hacer? Hacer está aquí. Pregunta por esto el judío. Moral. Señor, ¿cómo he de comportarme para salvarme? ¿Qué moral? Y Cristo dice, como vas de buena fe, le podría haber dicho, tonto moral, qué moral. No, esto es discreto. ¿Qué moral he de seguir para salvarme? Jesús dice, la tuya, sé correcto. Pero claro, como es el hombre el que pregunta y no es Dios el que impone, el judío dice, pero esto de moral yo ya lo tengo cumplido, yo quisiera más. Ah, entonces sí, ¿ves? Gracias.